Cáncer 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Cáncer, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, siete de espadas invertida. Déjate llevar por tu intuición interior que es la que te está diciendo ya hace tiempo cuál es el buen camino y cómo proceder en lo que deseas, posiblemente tus pensamientos conscientes te hagan dudar, no les hagas caso, la voz interior en este momento de tu vida es quien tiene la razón, no busques lógica a las cosas porque enturbiaría tus decisiones. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el colgado. Estás actuando de manera forzada. Si lo mismo que estás haciendo ocurriera de manera espontánea, los resultados serían mucho más positivos, pero la negatividad de tus pensamientos hace que se tergiversen los resultados que esperas obtener. Mi consejo es que hagas algún tipo de meditación, que te esfuerces en ver las cosas objetivamente y bajo un prisma positivo. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la emperatriz. Parece que tu vida de pareja se halla en un momento de estabilidad. Puedes añorar vivencias del pasado, pero al menos tienes la seguridad de que la persona que vive contigo es de confianza porque así aparece en las cartas. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. Tienes ahora vicisitudes económicas debidas a un mal proceso anterior, a un error en tu manera de actuar, de invertir y de gastar. No queda otro remedio que esperar a que termine el ciclo negativo que tampoco parece que vaya a ser demasiado largo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 2 de espadas. Tu negocio parece que va de mal a peor, son condicionantes externos lo que parece que han estropeado dicho asunto, cambio de época, de moda, etc., lo mejor sería cambiar de faceta simplemente ya que ni siquiera la renovación parece dar esperanzas. Tal vez traspasar y o vender todo sería lo más acertado y dedicarte a otra cosa. Si eres trabajador por cuenta ajena, esta carta indica que en el puesto que ocupas no tienes mucho más que hacer, no puedes ascender ni elevar tus ingresos, la única solución pasa por cambiar de empresa, de manera que, con tranquilidad, empieza a pensar en ello y no pierdas el tiempo en otras dudas. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 7 de pentáculos. Estado nervioso significativo es lo que manifiestas en este momento. Podrías hacerte un chequeo médico para detectar posibles deficiencias que podrían solucionarse con un adecuado aporte vitamínico. La carta indica simplemente que necesitas reequilibrarte, y descarta que haya ningún problema de otra índole. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, los enamorados invertida. Parece que lo que más deseas en tu vida es encontrar una relación estable, pero lamentablemente la cosa no va por buen camino, al menos por ahora. La razón es que has obrado de manera insegura, o inadecuada en otras relaciones de tu pasado, o incluso de tu reencarnación anterior, y ello es un karma que debes pagar. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 6 de copas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, más de 8 meses. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Si a tu pregunta. Rápidamente, entre 2 y 4 meses. Idea correcta. Adelante con tu proyecto. Conoces a alguien que te ayudará. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Si completo a tu pregunta. Un hombre benéfico. Este hombre te quiere. En tiempo, un par de meses. Adelante, exponle dicho asunto. Se te acepta. Plenitud y dicha. Existe un competidor que se halla en el horizonte. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, menos de 9 meses. La persona por la que preguntas es positiva y actúa de buena fe. Época propicia para conocer a alguien importante que puede presentarte un proyecto interesante. Adelante, realiza tu propuesta. Puedes confiar en esa persona. Entrada de dinero extra. Época positiva que se alarga. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Sí a tu pregunta. Persona en la que puedes confiar. Persona que es muy activa y luchadora. Más de 2 meses. Adelante, proyecto positivo, aunque llevará tarea. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 8 de copas. Tu salud sigue bien y mejora. Se necesita más tiempo. De 6 a 8 meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, más de 6 meses. Lo consigues, pero gracias al apoyo de alguien. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo cáncer hoy. Jebo. Asociación, regalo. La respuesta a tu pregunta clara, algún tipo de asociación o unión está muy cerca de ti. En el terreno social, tendría que ver con las amistades, en el amor la confirmación de una pareja, un enlace, en el terreno laboral una asociación con alguien. El mensaje de esta runa es que se debe aceptar la libertad tal y como es, el resto de las necesidades, siendo libre ya las tienes. Piénsalo bien, seguro que nos darás la razón. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que no cedas bajo ningún concepto en dicha unión, sea de la índole que sea, aunque te parezca favorable de entrada, a la larga no lo será. Si entiendes que la mejor unión es la que se realiza con uno mismo, deberás considerar tu valoración hacia ti mismo, hacia tu yo interno. Por otra parte, te diremos que estás delante de una runa neutral, lo cual indica claramente que necesitarás una o dos runas más para poder interpretarla en modo positivo o negativo, también si el asunto debe ponerse en marcha ahora o más bien debería esperar algún tiempo. Terminamos hoy cáncer con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Océana. Actúa. En esta situación has entrado en contacto con tu verdad, y debes confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Ya no tienes la necesidad de retrasar por más tiempo tus decisiones. Es posible que en ocasiones te sientas demasiado cansado para tomar acción, dudando si acertarás o no en tomar el camino correcto. Esto lo único que provoca en ti es ansiedad y que te sientas sin energía. Debes confiar en tus sentimientos y tu intuición por encima de todo. Avanza dando pequeños pasos, aunque tengas que trabajar duro por un tiempo. Libérate de toda tensión o incertidumbre que pueda mantenerte estancado. Deja salir tus emociones a la luz y que florezcan, así lograrás tus objetivos. Notarás como las puertas se abren a cada paso que das. Invoca a tus ángeles para que iluminen tu camino, y ayuden a que tomes las decisiones correctas. Debes confiar en ti mismo y en el universo. Eres una persona muy especial y te esperan grandes acontecimientos. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.